de exquisiteces Álvaro Vargas Llosa se presentó en la mañana en Buenos Días, Perú Oiga, qué tal cuajo, qué tal cara de este sinvergüenza y lo digo así, traidor se ha presentado ante mi tocayo, Jaime Chincha en Buenos Días Ustedes saben qué significa Jaime Chincha, pues, mi tocayito y la verdad de las cosas que fue una entrevista, pero echadaza Recunte, echadaza, con colchones, este ¿Cómo te gustan esos, este, esos de espuma, tengo de ti, ¿no? Este, cama redonda, creo que te gusta, de agua Oiga, así, una entrevista así, de cama redonda de agua, ¿no es cierto? Oiga, echadazaza Álvaro Vargas Llosa se despachó a su gusto Los que han visto la entrevista creo que me darán la razón Creo que fue media hora, una hora de entrevista porque fue larguísima, con pausa intermedio, etcétera, etcétera Y la verdad que el señor Álvaro Vargas Llosa se ha ratificado en su postura pro-chilena ¿Por qué decirle pro? Postura chilena Él se ha ratificado en que lo que él dice es cierto el Perú va a perder, pues, se acabó la vaina, ¿no? Y él, inclusive, se ha puesto en una posición tan subjetiva, tan jalada de los cabellos y tan proditora como decir yo me pongo en la mentalidad de los jueces y ante los argumentos chilenos ellos van a resolver de acuerdo a lo que dicen ellos Oiga, por Dios, más chileno no ha podido ser Chista la payasada, no Se pasó este señor ya para el Cusco y más allá Y en nuestras barbas Es que esos son los canales, pues que permiten este tipo de acciones traidoras al Perú Ya nos están trabajando, pues Ya nos van lavando el cerebrito, ¿no? Ya te van trabajando para que cuando llegue la hora de los loros ya estés avisadito, pues, ¿no? ¿No? Entonces Ustedes dicen, Canal 5 lo está regentando el hijo de Chud el prófugo de la justicia cuando la verdad es de la verdad por una cuestión moral y ética pública no debió haberse entregado este Canal 5 al hijo de un prófugo de la justicia por más que la ley lo pueda permitir pero por una cuestión de salud republicana Oiga, no le doy a usted el canal y no por una comisión que la puede supervisar la SUNAT, qué sé yo porque Panamericana está debiendo dinero debió a Papa UPA ¿Se acuerdan ustedes? ¿No? Y oiga, la verdad que lo de Panamericana es algo sucio, ¿no? Es igual con lo de Frecuencia Latina Alejandro Toledo vía la esposa judía le regaló 20 millones de soles corriendo al paisano de Leancar ¿No? Este, para un sitch y lo de Canal 4 Canal N Diario de Comercio Perú 21 y toda esa plía desde medios de comunicación chileno chilenaso Oiga, la verdad que acá lo que falta son medidas republicanas porque nosotros de estar en el poder un momentito Canal N América Televisión hasta acá nomás llega este semanito nada de vínculo con Chile hermano por una cuestión de estrategia nacional pero no acá son descaradamente pro-chilenos descaradamente es que no hay quien nos defienda pues por eso es que no designan al defensor del pueblo una persona con pantalones y disculpe la palabra con cojones ¿no es cierto? para que defienda los intereses republicanos como no encuentran al sonso del barrio entonces no designan a nadie pues tienen que buscar encontrar un arrastrado un comechado un vividor un mafioso para que sea miembro del tribunal constitucional ¿no es cierto? ya ustedes saben ¿para qué vamos a adorar la píldora si es así? ese tribunal constitucional es un asco es un burtel ¿cada quién? cada partido político designa a su militante de partido Mesías Guevara no ha sido asesor de Jorge del Castillo y Mesías Guevara no ha hecho barrizola del tribunal constitucional Álvarez Calderón no viene propuesto por el PPC y este señor ha hecho negocios como siempre lo hace el PPC toda la vida en política el señor Calle Hayen no es recontra militante del partido aprista mi amigo personal yo lo conozco a Calle Hayen pero es aprista pues es un asco el tribunal constitucional debe desaparecer y Álvaro Vargas Llosa se despachó a su gusto y dio sus argumentos y se acabó la vaina ¿no? y Jaime Chinchan y preguntaba pues ¿no? entonces en pocas palabras Perú debe bajarse el pantaloncito ponerse en posición pollito tomando agua y decir chita la payasa ¿no? o sea oye no te pases pues eso es lo que ha dicho en pocas palabras el señor Álvaro Vargas Llosa y no solamente eso ha tenido la sinvergüencería y el descaro de decir que el verdadero acto de patriotismo que debe ejecutar el Perú es venderle gas a Chile eso es lo que ha dicho así como se lo estoy diciendo que el verdadero acto de patriotismo peruano debe ser el de venderle energía a Chile o sea venderle todo de maní ese es un verdadero acto de patriotismo según Álvaro Vargas Llosa o sea más traidor no puede ser es que el neoliberalismo maldito es así pues el neoliberalismo es apátrida nunca lo olviden chiquillos del PPC mocosos de renovación nacional ¿no? chibolones del PPK todo el neoliberalismo y confundido del partido nacionalista y del partido aprista todo el neoliberalismo es apátrida o sea no tiene patria el neoliberalismo en sí solamente cree en una sola cosa la ley del mercado ¿pero el mercado de qué? de los monopolistas el neoliberalismo es discriminador racista y solo sería por el dinero entonces esta es la postura pues del señor Álvaro Vargas Llosa que considera que ser patriota es entregarnos al Perú totalmente y culuncho esa es su versión patriota de este neoliberal no es cierto de quinta fila como es Álvaro Vargas Llosa a mí me dieron me dieron arcadas escuchando a este señor tenemos llamada a mí aló aló sí lo escuchamos buenas tardes señor Castillo ese demonio debe irse a Chile a Chile a vivir acá no lo queremos y esos vendepatrias deben ser colgados fusilados y acá en el Perú no tiene por qué hablar mal de su país mal de su patria de país y el señor Ullanta tiene que defenderlo el Congreso también no puede llevarse aquí nomás la plata no puede robar esos ladones tiene que defender al país al Perú muchas gracias muchas gracias estimada amiga pero ¿cómo lo han recibido Álvaro Vargas Llosa? Álvaro Vargas Llosa tranquilo ha llegado tranquilo no hemos visto una banderola que le digan traídos es que nos está lavando el cerebro pues ¿no? tantos combates tantas porquerías tantos set de guerras que los calzones de la florcita que la deli Madrid se cayó que la otra fumona la coquera ya cayó oiga aquí nos tienen estupidizados pues amigo y realmente llama la atención Ollanta Humala yo comenté aquí que Ollanta Humala le dijo no yo no voy a opinar sobre opiniones de otras personas o sea le interesa un pepino Ollanta Humala que tal líder del nacionalismo le interesa un pepino que un traidor un 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 traidor vulgar trate al Perú como se le da la gana y en medio chileno oiga esto es terrible tenemos una llamada me dice Oscar hola 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 buenas tardes si hola le escuchamos si doctor Jaime Castillo hola buenas tardes si le escuchamos le escuchamos miren con respecto a su comentario de la señora Villarán tiene razón usted esta señora ya pues ya vuelve a muerto porque eso es lo que hizo con la parada usted mismo dice mira en qué ha quedado hicieron huevos muertos como esa gente se quedó sin trabajo pobre gente ¿cómo va a pasar una vida? ¿cómo va a pasar un negocio? y ahora dice que no queda en nada o sea tanta huella hicieron y esta señora sabemos que tenía apoyo de unos medios de comunicación como el 4 Canal M todo ese grupo ¿no? El Comercio Rodri pero aún así ella ya está ya como se dice fundida ya ahora escuché también que el APRA que Ana García tiene su defina a mí me parece que el APRA también ya está quemado ellos van a tratar de buscar como en las elecciones pasadas a la alcaldía tratar de meter un candidato como Arauz o algo así para la presidencia pero ya está quemado a mí lo que veo que la gente tampoco no va a estar ni con Kuchinsky ni a esos delincuentes ¿no? ya se lo conoce a Ereski a Allison o sea todos esos mismos partidos están quemados por mal que ellos traten de confundir a la población al final se va a decidir por alguien independiente y que realmente va a cambiar ¿está bien? Ok, gracias otra llamada me dice Oscar Alberto hola hola si si lo escuchamos el señor el señor Álvaro Vargas Llosa no dice nada de nuestro presidente de él porque él acuérdese estuvo en la campaña apoyándolo a él y todo lo que nos parece extraño ahora que mucha gente que luchaba como Yantumala que antes de la segunda vuelta estaban felices con los varios Vargas Llosa claro algunos como ustedes se la daban cuenta pero otros son reverendos incapaces gracias correcto tienes razón porque Jaime Chincha le dijo Álvaro tú sigues siendo garante del gobierno de Yantumala no garante no soy testigo ahora ya no es garante ahora es testigo claro y Ollantumala por Dios que o sea porque Álvaro y su padre lo apoyaron él les deja decir lo que se le ven en gana oiga un momentito ¿no? un momentito es que lamentablemente ahí no tenemos una postura digna decente republicana de verdad por parte de Ollantumala eso está claro ¿no? tenemos llamada me dice Oscar Averdo hola buenas tardes sí mire para comenzar nosotros tenemos derecho a equivocarnos cuando votamos por Ollantumala lo hicimos por el programa inclusive por el programa reencauchado de la hoja de ruta y las opiniones de Vargas Llosa que hubieron en ese tiempo para mí fueron simplemente una excresencia algo como una costra nosotros estamos ciegos en la en la candidatura de Ollantumala me parece ridículo que algunas personas que nunca dijeron nada cuando Abraham García y toda su mafia hizo tanto destrozo al país no dijeron nada ahora están tratando de ver los defectos de quienes apoyamos a tal vez equivocadamente a este sujeto pero quiero señalar antes de retirarme es necesario que la gente tenga mucho cuidado con el Transpacific Partnership junto con la Convención de Mar pero el Transpacific Partnership está tratando de ser aprobado en secreto y este va a ser el fin del Perú porque eso va a ser un decente de mega TLC que nos va a arruinar para siempre no se olviden que Toledo hizo firmar el TLC con Chile que está vigente mucho cuidadito por ahí Carlos Ferrero se hace el antichileno tremendo avivato puquimontesinita pero la verdad de las cosas es que con Toledo se firmó el TLC con Chile y eso está ahí guardadito y ahora sale Álvaro Vargas Llosa con oro chileno pagado porque lo que dijo Vargas Llosa es que no tenía en dónde publicar no yo publico en España pero no ahí no publico en Estados Unidos pero tampoco prefiero publicar en mi columna la tercera precisamente la de Chile y que en Lima no le han querido publicar ¿ustedes le creen? ¿ustedes le creen que en Lima no han querido publicar el artículo de Álvaro Vargas Llosa? no se pasen pues lo que pasa es que está pagado ¿cuánto ha costado este articulito? oiga si va a pasar una rica navidad chitala para allá lógico ¿no? porque ese articulito no baja de de 150 mil dólares o 100 mil dólares porque se está echando encima un hueco terrible de traidor al Perú por lo más bajo ¿no? estamos hablando de 200 mil dólares entonces aquí como siempre como en el siglo XIX traidores contra el Perú los hemos tenido y los tenemos pero si no tomamos una actitud republicana oiga nos van a comer con todo y zapato ¿no? Amén.